Hola a todos, aquí Demas saludándolos. Ahora vamos a hablar brevemente de un resumen de la que fue la conferencia de EA en el E3. Esa fue la conferencia que le siguió a la de Microsoft como unas dos horas después. Creo que fue como a las 11 de allá de Estados Unidos, acá como a la 1, aproximadamente 1 o 2 de la tarde en México. Pero la hora varía mucho según el lugar, así que es lo de menos. Y vamos a hablar sobre lo que mostraron los de EA. Para empezar, los de EA abrieron con Plants vs Zombies Garden Warfare, se llama. Como que al intro le tiraban mucho a lo que era el Call of Duty Modern Warfare y pues es lo que me imagino que están haciendo. Es como que un juego de defender, pues es lo mismo de Plants vs Zombies pero... Se ve más como Dungeon Defenders o no sé con qué otro juego podría compararlo. El sentido que es como un juego multijugador. Tienes así como que en el World of Warcraft, vas tú y con tus amigos y escoges clases según lo que quieres usar. Por ejemplo, si quieres disparar de lejos y hacer daño, agarras al Peashooter, que es la plantita esa que es como un Bellsprout que empieza a disparar así bolitas o semillitas. O está la planta esta, la Chomper, que es como una planta carnívora. Esa es como que la clase que golpea de cerca. Está el Sunflower, que es la plantita esa que te da sol. En este juego es como que la clase que cura. Entonces es el soporte. Y el Cactus creo que es como que también otra clase de daño de lejos pero con soporte. Y no sé como rayos después invocaron una cebolla que volaba y mató al jefe. Y no sé, se ve muy chusco pero como que para los fans de Plants vs Zombies yo creo que les va a gustar mucho. Se ve muy bonito el juego, se ve muy colorido, muy detalladito. Y pues como que mantiene mucho lo que es el ambiente de Plants vs Zombies y le es muy leal a los otros juegos que tiene. Ahí entonces de repente salen jefes especiales como que el zombie este que baila disco. Y después sale el super este zombie gigantesco con su zombie pequeño, el Gargantuan. Y entonces ahí te muestran como que la pelea de jefe y de que así tenemos que estar en equipo. Tú dispárale de lejos, yo te curo. Y tú pégale de cerca cuando esté pegándome a mí. Y luego yo invoco la cebollita mágica que lo va a matar y va a lanzar. Me van a escuchar bien. Artillería de maíz. Con eso fue lo que derrotó al jefe al final. Y pues bueno. Plants vs Zombies Garden Warfare. Ahí está. Después. ¿Qué salió después? Salió más del juego este de robots que les digo. Ahí se me fue el nombre. ¿Cómo se llamaba? Lo acabo de decir ahorita en el de Xbox y ya se me olvidó. Titanfall. Que les digo que es como que un Battlefield combinado con mechas, con robots. Y pues aquí mostraron más gameplay. Veías al personaje jugar y así. Y pum 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 pum. Necesitamos ayuda acá. Ah sí, ahí voy. Y se sube el robot y se baja. Se ve bueno el juego. Se ve muy llamativo. Muy bien todo gráficamente. A mí me encantan los mechas. Me encantan. Y pues se ve todo así como Call of Duty y Battlefront. No, Battlefront no. Eso es lo que sigue Battlefront. Ya les spoileé. Battlefield. Así de que vas derrotando a los enemigos y te da experiencia. Y yo me imagino que después vas desbloqueando clases y más robots y así. Y se ve como que es un juego masivo en equipo. Pero no sé si también tenga juego de un jugador o algo. Pero sí, se ve como que es multijugador. Después pasaron el pequeño clip, como les digo, del Battlefront. Que es el juego de Star Wars así también que es masivo como Battlefield. Pero de Star Wars. Muchos pedían a gritos. Ay, queremos un Battlefront 3. Y ahí está. Tomen su Battlefront. Pasaron un pequeño video nomás. Y así como que un teaser para que te emociones. Y sí. Todo el público quedó así de... Oh my god, sí. Yeah. Salió. Y ahí está. Después salió... Un... Que es un Need for Speed. Se me va el nombre. Iba a decir otra cosa también. Otro juego de carreras nada que ver. Pero sí. Salió el Need for Speed. Rivals. Rivales. Y pues es lo mismo de siempre. No más que ahora tiene... Como que compatibilidad multijugador con otros amigos. Así de que otro amigo está muy lejos. Y lo puedes invitar a tu partida. Y así. Te empiezo a perseguir a ti. Yo soy policía. Y tú eres el que está corriendo de mí. Y entonces así. Need for Speed. Se ve... Se ve bien. Gráficamente. Pero pues es un juego de carreras para casuales. Jugadores de carreras casual. Es como que Arcadia. De carreras le dicen. Pero pues se ve bueno. No sé. Yo nunca he jugado mucho a un Need for Speed. Casi no soy de jugar de carreras. Pero lo más llamativo de eso. Fue que... Ahí invocaron a Jesse Pinkman. Pinkman de Breaking Bad. Que van a sacar una película de Need for Speed. Y pues va a salir él en la película. Y... Ah sí. Bitches. Película de Need for Speed. Y pues te pasan así. De que... Ah sí. Lo estamos grabando. Y va a quedar bien genial. Sí. Jojojo. Y va a salir Jesse Pinkman. Porque es de Breaking Bad. Y Breaking Bad es muy buena serie. Y pues ya todos quedaron de que... Uh. Qué genial. Película de Need for Speed. Pero pues. A ver qué tal sale. Y también como les digo siempre. Trae compatibilidad para las tablets y todo eso. Smart Glass. La la la. Eso casi todos los juegos nuevos lo traen. El anuncio que yo estaba esperando era de... Yo nomás entré a la conferencia de EA con esperanzas de escuchar algo de Bioware. Y pues sí salió algo. Aunque no es lo que yo quería. Salió de Dragon Age. Dragon Age Inquisition. Inquisición. Y pues yo no he seguido mucho la serie de Dragon Age. Ahí tengo el primer juego. Pero nunca lo terminé. Y... Pero a mi hermano también le gusta mucho. Y también lo he visto jugarlo. El 1 y el 2. Entonces a lo mejor a él sí le llama la atención. Y... Se ve así como que personajes que regresan de los otros juegos. Y todos se quedan de que... Wow. Sí. Regresa. Quién sabe quién. Y... Se ve bueno. Pero... Nomás fue una cinemática. No mostrar un juego. Si va a ser un RPG. Super Hardcore como el primer juego. O un RPG Beat'em Up muy casual como el 2. No se sabe todavía. Nomás mostraron esa... Como que video de cinemática. Después... ¿Qué salió después? Ah... Y después entró ya lo que es todo lo de EA Sports. It's in the game. Oh, 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 oh. Sí. Nosotros... Somos los que dominamos a todo el mercado en deportes. Y pues ya saben. NBA Live 2014. FIFA 2014. UFC. Y invocaron a todos los luchadores de UFC. Como que... Ah, sí. Aquí están todos con sus trofeos. Con sus cintos de campeones. Y si tenemos a los campeones es que ellos saben de qué están hablando. Y sí. Ah, pues sí. UFC. El primer deporte que tuvo en la historia fue pelear. Estamos muy seguros de ello. Y así que te lo vamos a decir. Y pues es como que el punto de venta del UFC. Así de que... Como que... Sí, el primer deporte que existió en el mundo. O en la raza humana. Fue las peleas. Y pues ahí está. Si quieres practicar el primer deporte del mundo. Y quieres pelearte con otros. Ahí está. El UFC. Igual con los otros juegos de FIFA. Te ponen así al Messi. Y a los otros jugadores. Oh, qué dije. Voy a leer esa estrategia. Yo estoy otro. Y americano. O si maden el 25 aniversario. No sé qué. Al menos de que sea maden 25. Pero creo que no. Creo que sí es el 25 aniversario. Desde 1989 a 2014. No estoy seguro. Pero creo que sí me suena eso. Y pues ya saben. Lo usual. Son juegos de deportes. Uy, no vamos. Va a ser más control de la pelota. Y sí. Excelente. Ya saben. Yo no soy fan de los juegos de deportes. Así que. Les resumo. Más de la mitad de la conferencia. En este tiempo que les acabo de decir. EA Sports. UFC. FIFA. Madden. NBA. Y nada más. Y ya al final. Mostraron lo del Battlefield. Cuatro. Aquí sí. Dieron todos los detalles. Muy, muy. Estuvo muy buena la demostración que dieron. Por ejemplo. Hay un nuevo modo. Que donde implementan lo que es lo del Smart Glass. O las tablets. O el iPod. Lo que quieran. Todo lo que es de Touch. Se supone que es un modo comandante. Entonces. Desde esa tablet. Tú les gritas a tu escuadrón. De que. Acá. Tenemos que irnos para acá. Porque nos van a atacar. Nos va a caer un bombardeo por acá. Y. Ah no. Nos van a llegar un helicóptero para acá. Y no. Vámonos para acá. Y así. Entonces como que el comandante del escuadrón les está diciendo. Y les vas poniendo así en el mapa. De que. Pim. Por aquí nos vamos. Por acá. Y pim. Ah sí. Túmbales el puente para que el tanque se caiga. Ok. Pim. Y por acá. Entonces como que vas a tener a alguien que te va a estar molestando ahí. De que. Ey. Tenemos que irnos para acá. Si quieres ganar. Tienes que hacer mi caso. Ah ok. Ya no vas a poder andar jugando así como tú quieras. De que. Ah sí. Déjame. Yo voy. Bien tranquilo. Me voy solo por acá atrás. A ver a quién mato. Y nada. Ay me mataron. Ups. No ni modo. Y también otra cosa que se veía muy genial. Que te ponen que según esto los edificios son todos muy destruibles a la Red Faction. Entonces al final están en un rascacielos. Que llega. Y es como que bombardeado. Entonces tu escuadrón está en el rascacielos y tiene que salir de ahí. O si no se van a caer con el rascacielos. Entonces ya que el rascacielos se va a caer por los bombas. Es el bombardeo que le está dando. Todo el equipo se lanza en paracaídas. Se va así. Entonces volteas a ver el rascacielos. Y lo ves como se va derrumbando. Se ve como que muy genial. Y pues ese es un edificio donde estabas dentro ahí. No sé qué tanto puedas explorar de todos esos rascacielos. No sé si puedes estar tú una media hora ahí. Una hora subiendo piso por piso de casi. Mira. El rascacielos está bien genial. Yo sí. Pero de lejos se ve muy impresionante. No sé qué tan certero vaya a ser. Pero Battlefield 4. Se ve bueno. Multijugador. Lo más que también ya te salen luego luego de que. Ah sí. Si lo preordenas te vamos a dar tu paquete de mapas. Y eso es lo que vende mucho el Battlefield. Muchas expansiones. Y para finalizar. Anunciaron el. ¿Cómo se llama este juego? Ay no puede ser que se me haya olvidado. ¿Cómo se llama? Mirror's Edge 2. Ahí está. Yo iba a checar mi cuaderno. Pero no. Ya me acordé. Ese tampoco lo he jugado. Pero sí tiene sus seguidores. De Mirror's Edge. Que se supone que es como que en el futuro mágico. Donde. Pues como ya saben todos en Watch Dogs. Ya todo. Te pueden hackear así nomás. Viéndote. Ven tu foco. Y hackear. Foco. Que se apague. Pum. Entonces. Según esto la información no es segura. Entonces tienen que contratar a tipos que. Que sean como mensajeros. Que lleven la información. Entonces. Esos mensajeros van a pie. O van saltando de edificio en edificio. Para mandar esa información. Importante. Y pues en la historia. Tú manejas a uno de esos mensajeros. A una de esos mensajeros. Que no me acuerdo como se llama. Porque les digo no lo he jugado. Pero ahí está. Mirror's Edge 2. Y se ve bonito. Pero creo que también. Ah no. Sí se mostraron gameplay. Y se ve igual que el otro Mirror's Edge. Se ve bonito. Muy blanco todo. El futuro. Es muy blanco. Y eso fue todo. En EA. Les resumí. Les ahorré mucho tiempo. Con todo lo de EA Sports. Nada. Deportes. FIFA. NBA. Ya saben. Todo eso. Y bueno. Entonces yo los veo. En la siguiente conferencia. Que debe ser Ubisoft. Muchas gracias por ver. Saludos a todos. Y sale. Gracias. Gracias.